Hola, saludo para quienes nos siguen a través de lente regional punto com. Continúan las denuncias en el departamento de Caquetá sobre presuntas intimidaciones, al parecer, por parte de disidentes de las FARC contra ganaderos de esta región del país. Me acompaña el diputado Wilder López del Centro Democrático. Diputado, ¿cuál es la denuncia y qué está pasando? Bueno, muy preocupado este diputado del Centro Democrático que nunca ha estado en contra de la paz, sino de la forma como lo están haciendo. Hemos estado muy pendientes, esperando los 180 días, como lo dicen los acuerdos que firmaron con el presidente Santos y que en estos momentos nos están hallando la razón que solamente son cortinas de humo y muchas mentiras de parte y parte, tanto del gobierno nacional en cabeza de Santos como también del movimiento de la FARC. precisamente ganaderos que me han abordado y que me han buscado para que haga esta denuncia en nombre de ellos por temor a que tengan más retaliaciones más adelante con ellos. El miércoles Santo reunieron a muchos ganaderos de la zona donde hace poco hicieron el robo, el aviato de este ganado y el comandante Steven del Frente Séptimo de la FARC, donde les dice a ellos que van a hacer cumplir el decreto 002 interno de la FARC, donde dicen que tienen que entregar el 10% de sus propiedades o de su ganado como cuota para ellos como movimiento de la FARC. Entonces, y mira lo que acaba de suceder, a unas personas les pidieron 50, a otras 200, 600, 700 y hasta 800 millones de pesos. Entonces, es decirle al gobierno nacional que por favor tome cartas en el asunto, que no nos mienta más, que no nos mienta a los colombianos, a los caqueteños, que somos gente bien, gente trabajadora, gente comprometida para poder sacar adelante y de verdad buscar la paz que tanto necesitamos. Pero nos siguen mintiendo y esa es la preocupación. ¿En qué sector fue la reunión, diputados, quién es una ganadora afectada? ¿O sea, de qué región? No, pues de San Vicente del Caguán, donde hicieron el abeato, donde robaron desde el viernes pasado, donde se le llevaron una cantidad de ganado, donde pues ya dice el ejército que ya han recuperado su gran mayoría, esperamos que eso así sea y que por favor no nos abandonen la fuerza pública, los héroes de la patria, que nos hagan el acompañamiento y que no nos digan más mentiras. Muchas gracias al diputado Wilder López, quien ha hecho esta denuncia pública sobre presuntas intimidaciones por parte de disidentes de las FARC a ganaderos del norte del departamento, más exactamente de San Vicente del Caguán. Juan Pablo Sánchez, con la cámara de John F. Hernández, para Lente Regional, Noticias y Opinión. Producción de eventos, Guaro de Oro. En el 2017, estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, Lano Ride, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos, para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147. Producción de eventos, Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro.